Ya salió el peine porque ahora... Tania Ruiz dedicó un tierno mensaje a su nuevo novio con una gacha indirecta a Peña Nieto. Sané cuando me dejé sentir. La modelo celebró su cumpleaños 36 con una postal acompañada de su pareja y aunque sus palabras dejarían saber mucho más de su ruptura, con el exmandatario se ve que pasaron una gran celebración. Bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. ¡Comenzamos! Meses después de haber confirmado su ruptura con el expresidente Enrique Peña Nieto, la modelo Tania Ruiz estrenó romance con el empresario Manuel Serrano, a quien este lunes le dedicó un tierno mensaje en redes sociales agradeciendo su apoyo y cariño. Aunque estas palabras también dejarían saber más sobre la relación que tuvo con el exmandatario, todo por enviar algunas indirectas que algunos internautas tomaron muy en serio. La modelo potosina cumplió 36 años y para celebrarlo compartió una romántica postal en la que se aparece junto a su nueva pareja. Ruiz agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores y dijo sentirse afortunada por lo que está pasando en su vida, sobre todo por la relación que tiene con el empresario español, a quien no dudó de llenar de halagos, asegurando que había llegado en el mejor momento a su vida para sanar su corazón, haciendo referencia a su previo noviazgo con el copetudo. La melosa compartió lo siguiente. Te conocí sin planearlo de la manera más increíble que podría haber conocido a alguien cuando estaba completamente cerrada a conocer a una persona y mi corazón clausurado. Gracias por todo el cuidado que me das, el amor, las risas, tu contención. Sin importar todo lo que pasaba, nuestro mundo me salvaba. Sané cuando me dejé sentir. Nuestro mundo, mi lugar. Escribió La Modelo. Ay, qué enamorada se escucha, la verdad. Quizás este sea el bueno. ¿Pero por qué terminó su relación con el copetudo, Peña Nieto? Sabemos que fue en enero cuando Tania Ruiz habló por primera vez sobre su ruptura con Peña Nieto y en entrevista para la revista Hola reveló que el motivo habría sido que sus proyectos de vida simplemente no coincidían. La modelo dijo sentir un gran cariño por su expareja y lo doloroso que fue para ella terminar una relación de casi cuatro años. Pero en medio del duelo por el fin de su noviazgo, también tomó fuerza para comenzar desde cero. Obviamente, Peña Nieto no ha declarado nada y se mantiene fuera del ojo público. Así es el amor, amiguitos. Déjenme aquí abajo en los comentarios saber si ustedes están pasando por una rachita mala en amor. Nos encanta escucharte aquí en La Neta TV, pero también nos encanta que nos compartas y nos ayudes a seguir creciendo. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones porque regresamos mañana con más información del mundo y la farándula. Te dejo un beso, un cálido abrazo y nos escuchamos mañana en La Neta TV. Bye. ¡Bye! ¡Suscríbete!